Una información de última hora porque de acuerdo a un reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos se reporta la caída de cenizas del volcán Sangay en Río Bamba, Guamote, Chambo, Penipe y Guano pero tenemos un reportaje de nuestro compañero Darwin Altamirano con todos los detalles, veamos Eran las 8 de la mañana y en Río Bamba aún no amanecía El cielo seguía literalmente oscuro Una espesa nube de ceniza del volcán Sangay cubría el infinito Se puede, ahorita se puede prevenir lo que es cubriéndola, utilizando mascarilla, gafas, con protecciones, todas las protecciones de seguridad por nuestra salud Son las 8 y media de la mañana, poco inusual esta situación vivida acá en la ciudad de Río Bamba La gente incluso se ha quedado dormida al observar que todavía sigue oscuro De la hora me levanto, deseo que está la noche y así, de las cenizas Seguía pasando el tiempo y el sol no salía, el clima empeoró La lluvia se mezclaba con el polvo volcánico Según la estación sísmica del Puyo, la caída de ceniza era de moderada a fuerte en Chimborazo y Morona, Santiago Y leve en Bolívar, Cañar y Guayas Informó Darwin Altamirano Bueno, sigue en actividad entonces acá el Zangai Y como nos decía acá el productor en los auriculares, nosotros debemos seguir protegiéndonos Debemos estar atentas y alerta Ojo con esto, mucho cuidado Nosotros obviamente ya utilizamos la mascarilla, es parte preponderante y primordial para poder salir Pero aún más con esto del Zangai, los ojos también Exactamente Se ha podido evidenciar que también sufren, se enrojecen Y hay que estar con las gafas, hay que tratar de ponerse gafas Cubrirse lo más que se pueda por estas cenizas que causan daño Ojo que hay mucha gente que quiere limpiar su carro con la manguera, con el agua No, no, no Y dice vamos a limpiarlo Y eso no, porque al momento de unirse con el agua, de encontrarse con el agua Se hace prácticamente una roca Es una roca que puede estar deteriorando la pintura Así lo mismo, la pintura de tu carro Así lo mismo en el patio, la casa No, decimos el agua, no Hay que barrer, hay que tratar de barrer para que esto no ingrese a la casa Porque afecta el sistema respiratorio Y otra cosa, lo que tienen también mascotita, los animalitos Traten de ingresarlo más que pueda rápidamente dentro de su casa No, que está en el patio, que Robert dice Pitbull, Balboa, no Bobby, no, tiene que ingresarlo de inmediato Correcto, debe ingresarlo de inmediato a su casa Así que tomar las precauciones del caso porque sigue en actividad el zangal Y ahí estábamos viendo los videos, eran prácticamente las 7 de la mañana y todo seguía oscuro Parecía que venía una nave interplanetaria La nave nodriza Del 4 de julio, la película del 4 de julio El día de la independencia Exacto Independence is dead Independence is dead Oye, como lo comentabas hace un momento, hay que tener mucho cuidado y precauciones Al momento de realizar las limpiezas Se puede tirar un poco de agua justamente para evitar que se levante y con mascarilla siempre limpiar Y con las gafas que es importantísimo utilizarlas para cuidar así nuestra salud Porque esas pequeñas partículas se alojan en nuestros ojos y esas se convierten en unas pequeñas rocas Que después tiene pequeñísimas rocas Y eso después te puede afectar a la visibilidad Por supuesto, así mismo evitar hacer ejercicio al aire libre Porque ya se reportan algunos casos de afecciones respiratorias Y nada más informarse a través de las fuentes oficiales En este caso la Secretaría de Gestión de Riesgos actualiza constantemente los datos a través de sus portales digitales Bueno, parecía una, o parece mejor dicho una película del fin del mundo De un apocalipsis porque eran 7 de la mañana y se veía todo, todos los lugares acá están afectados prácticamente Todo, ahí está, la pueden ver, se parecía 7 u 8, mira eso de ahí Jason Thomas Manhattan, capítulo 66 Y hace un momento estábamos viendo los videos, ¿no? Oye, imagínate Yo más bien lo relacioné con otra película, 100 días de noche se llama Si no me equivoco, donde salen los vampiros en realidad parece Da miedo, es de terror A mí no está hablando de terror, ¿no ha visto esa película de terror? ¡Ja, ja, ja!